La cruz de la vera de la más corrente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que cante canciones Es de una gran pieza la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero distezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una sernata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo es mejor para tomar Lo único que quiero por despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como aguantita me liberte quizás Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero despedida, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una sernata por la madrugada